Lo que fue ayer, hoy ya no es. Así lo reconoce el gobernador del estado en torno a la derrota del PRI. Después de más de 80 años de tener una fuerte presencia dentro de Zacatecas, incluso algunos decían que nuestro estado era el más priista de la república, a pesar de que hubo dos gobiernos por parte del PRD, mantenía una fuerza política en diferentes municipios y también en el Congreso. Pero esto ya cambió. Hoy Morena es la primera fuerza. Así es de que lo que fue ayer, hoy ya no es. Así lo dice, con tono derrotista, el gobernador Alejandro Tello. Ante la debacle por la que atraviesa el partido revolucionario institucional al no verse favorecido en la pasada elección del 1 de julio, el gobernador priista de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, expresa entender esta derrota que habrá de configurar la política en la entidad, donde nada está escrito. Lo que ayer fue, hoy ya no es. Yo lo entiendo y lo dijeron perfectamente. Yo tuve una elección al Senado con 350 mil votos y llegué al gobierno con 270, con casi 80 mil votos menos. Así cambia la política, hay que entenderla, es cuestión de madurez. Luego de que el PRI fuera la principal fuerza política por los últimos 80 años en el Estado, excepto en los dos secciones del PRD, hoy cae a la segunda fuerza política en la entidad con influencia en seis distritos electorales. La coalición entre Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, tendría la fuerza mayoritaria con ocho distritos, y la coalición entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano habría asegurado cuatro de estos. Ante la reestructuración política que vivirá Zacatecas, el mandatario estatal señaló que ha buscado una relación de cordialidad entre los candidatos electos, a quienes exhortó dejar la confrontación política. A que esas diferencias, esas pasiones que a veces se desbordan en las elecciones queden atrás, yo reconozco, verdad, ayer vi a varios candidatos derrotados, o que no se vieron favorecidos, salir y reconocer el triunfo de otros, y qué bueno, qué bueno, habla bien de ellos, y darle vuelta a la página, aquí no hay más que resultados. Informó que en los próximos días habrá de reunirse con quienes serán legisladores locales y federales de todos los partidos políticos a fin de buscar una agenda en conjunto que beneficie a los zacatecanos. En la Cámara, Fernando Ochoa, Alan Ponce, Meganoticias, Zacatecas. Efectivamente hay que darle vuelta a la página, y tiene la razón el mandatario, hay que reunirse, hay que ver qué estrategia se puede hacer desde cualquier color o cualquier partido o cualquier trinchera para que le vaya mejor a Zacatecas, porque muchas veces la oposición golpea por golpear y no hay una estrategia en conjunto. Imagínense a unos legisladores, a unos presidentes municipales de otros partidos, trabajando al lado del mandatario.